Hola a todos aquí por 22C080, continuamos con The Witcher 3 y hoy vamos a hacer contrato de muy de Jailblen o sin tenemos que hablar con el constructor de la bahía de Caer Trolles o sea que tiene que estar por aquí no sé si es éste o no sé si es éste tendría que ser éste me digas they're tearing your nets devouring your fish and attacking the occasional lone boatman or tavern patron who walks home along the shore were that the only harm terrors in the Bay are meaner than on the continent they hunt come dusk of dawn attack fishermen wielding just oars and warriors alike sea tosses them up after armor shredded guts devoured strange any witnesses Rurik my apprentice he was on a boat the Muir Diablon attacked there's told to her man was killed she lives nearby up a bit sorry none other comes to mind those who see the beasts meet them well they generally don't come back to dry land alive vale haces tu trabajo I'll take the job dealt with drowners many times it'll soon be over got my word on that vale habla con los testigos hay dos este será el el aprendiz Rurik right heard you on a boat the drowners attacked I was with both my cousin gathering our crab traps off the Keurig cliffs Ulf was pulling up a line having a hard time of it grand I thought okay just gotta be full it'll be a good haul then something tugged back and down weren't a blink and the wolf was on the water called after him once twice thrice then the water went red with blood smelled something horrid rotten but worse in the Muir Diablon flipped the boat don't even know how I made it ashore must have had freer it's okay let's talk to me that's where the monsters had eaten their fill thanks for the story vale vamos a hablar con con la otra adhesivo are you Tove I was told drowners killed your husband then you were told right first the sea took me son and now me man only one left Kevila our son he went out fishing and didn't come back my man would walk out to the Keurig cliffs every day to watch for his boat I told him he cannot bring him back to life and that he could die himself he'd heard about drowners but he couldn't sit still donned his old coat and went one night he didn't come home I fetched me brother grabbed a torch and we went looking for him the Muir Diablon sea fiends they caught him so bad I only knew him by his coat small comfort I know but the drowner problem will soon end and promise you that farewell vale están aquí al lado los sumergidos con tanto Muir Diablon los sumergidos vale esto marca por aquí vale esta vez yo me voy a dar la pena 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 la Bueno, me dice que vaya por aquí. ¿Vean y con papá? Guau, cuantas cosas Eh, ¿de qué conseguía tanto peso? Vale, tengo que dejar algo por aquí Mira, esta me la pongo Que es mejor que la que tenía Bueno, no, espérate Esto fuera Esto, esto y esto La pregunta es ¿Cómo los voy a matar en el agua? Tiene que haber una cueva O algo por aquí Tiene que haber una cueva Vale, ya he sido yo Cuidado que viene tos, eh No puedo Vale, a ver ¿Cómo me creo yo de esto? Vale, ya he sido yo Dios mío, ¿cómo está esto? ¿Ahí hay otra salida? He entrado Vale, aquí hay una entrada Pero no puedo utilizar Lo del brujo No pasa nada Mejor así Después para Por si tengo que volver Que no creo Ya sé por dónde ir En vez de bucear Para abajo En vez de bucear para abajo Ah, más banners No pasa nada Wow Me he quedado a punto Me he quedado a puntito Me he quedado a punto Vale, a ver Ahí hay algo rojo Que no lo he cogido Está empezando a poner el veneno Pero rojo Que tengo que investigar ahí Que no lo he cogido Rusty piece of armor Que no lo he cogido No, no lo he cogido Descubarános. Brúces en la caja. Crustados larynx. Tristulado. Unido. Descubarános. Descubarános solo no hacen nada. Descubarános en la caja. Crustados larynx. Tristulado. ¿Qué es esto? Tiene que haber cosas por ahí, esto aquí. No, ella no vuelve a volver mientras estoy aquí, a menos que ella coexiste con los drowners. Quizás podría hacer un extracto de sus glándulas y cubrir mi olor. Pero no sé cuál tengo que hacer. Quizás podría hacer un extracto de sus glándulas y cubrir mi olor. Sí, voy a echar. No, esto no. Pero mono de sumergido. Esto, toda zona de estas. Vale, a ver, el inventario. Vamos a dormir la siesta. No. 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 No puedo. 445. Es que se me hace muy duro. Pues nada. Pues voy a tirar esto. Vamos a grabar por si de acaso. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a tirar alguna cosita por aquí. Vamos a grabar. 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 Creo que era por aquí. Vamos a grabar. 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 Vamos a grabar.